Hola amigos de Muy Viajando Sean bienvenidos a un programa más de esta serie Hoy vamos a visitar esta comunidad indígena de Coatetelco Coatetelco se encontraba o era parte del municipio de Nacatlán Pero a partir del cambio de leyes y una propuesta que se hizo por ahí Cinco municipios nuevos para el estado de Morelos Y Coatetelco es el municipio indígena junto con los Ocotla y otros más en el norte del estado Hoy vamos a conocer esta comunidad, les decía que habla náhuatl Con muchas tradiciones, con gastronomía, con un sitio arqueológico De hecho la comunidad actual está cimentada sobre el antiguo pueblo de Coatetelco El pueblo prehispánico, por eso donde rasquen al construir una casa Van a encontrar vestigios arqueológicos Festividades importantes como la religiosa o como la feria del pescado Que vamos a ir a degustar también en este recorrido Vamos a probar pan tradicional hecho en horno de leña Así es que disfrutemos con Muy Viajando ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí en la entrada del pueblo de Coatetelco Vamos a encontrar una de las cuatro cruces que marcan este camino procesal Que se recorre durante las fiestas religiosas aquí en el mes de junio Las cuatro cruces marcan el camino por donde hay que seguir saliendo de la iglesia Para regresar a la iglesia Bueno amigos, vamos a ir viajando Esta es la capilla de San Juan Podemos ver su ubicación hacia el poniente La capilla está en la parte más alta del pueblo de Coatetelco A un costado, a un costado aquí derecho de la capilla Se pueden ver todavía los restos del antiguo Teocali Incluso las escalinatas aquí de la iglesia, de la puerta principal Son piedras que formaban parte de este Teocali Lo que nos indica es como los evangelizadores se facilitaron esta conquista religiosa Sobreponiendo el templo católico a lo que era el templo prehispano Desafortunadamente como vamos a ver está en reparación Fue muy dañada por el sismo Ahora se ofician las misas en la parte de afuera Pero aquí podemos ver un claro ejemplo de esa superposición La vocación de este templo es a San Juan Bautista Lo que es muy probable que nos indique que a quien se adoraba en el templo prehispánico Era Atlaloc por esta relación con el agua San Juan Bautista con el agua y el bautismo Y es así como fueron facilitándose la conquista religiosa Si Atlaloc porque también podemos tener el lago de Coatetelco Que vamos a ir un rato más a verlo Esta es parte de lo que es el recinto religioso más importante de la comunidad La fiesta el 24 de junio, claro ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esta es la plaza central de Coatetelco Lo que era la ayudantía anteriormente Ahora es la presidencia municipal Aquí va a residir el poder ejecutivo del nuevo municipio de Coatetelco Un municipio indígena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos caminando por las calles del centro de Cuatetelco. Todavía podemos apreciar que aún existe esta arquitectura vernácula de casas hechas con adobe, revocadas con cal, con teja de barro rojo. Pero que ha ido cambiando ya la casa, las familias cuentan con más dinero, quieren más comunidad. Y han cambiado esas paredes de barro por ladrillo. Las tejas por losas de concreto. Entonces ha ido cambiando un poco esa fisonomía e incluso la forma de transportarse. Podemos ver cómo está saturado el centro de mototaxis. Un servicio que también ha ido en aumento en otras comunidades. Como Sosopotla, San Miguel 30 y en fin otras comunidades. Que creo que pueden ser una buena solución al transporte. Pero siempre y cuando estén bien regulados. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, estamos en el sitio arqueológico de Coatetelco. Es precisamente, puntualmente en el juego de pelota. Les comentaba en los otros recorridos así arqueológicos. Mal llamado juego de pelota. Quienes lo llaman así, juego de pelota, son los españoles. El primero es Bernal Díez del Castillo. Que es cuando ve que están practicándolo y dice que es un juego. Pero le atribuye cosas malignas, cosas del diablo. Porque en Europa no conocían el caucho. No conocían ese plástico que hacía que la pelota rebotara. Entonces los españoles creían que esa pelota tenía vida. Entonces le atribuyeron poderes demoníacos. Y decían que eran cosas del diablo. Nunca fue un juego. Fue un ritual asociado a diferentes partes. Por ejemplo, este juego de pelota está asociado al templo de Écatl. Écatl, dios del viento. Y que hasta la actualidad se le sigue rindiendo tributo. Me platicaba gente de la comunidad. Que el día 23 de junio, tiene que ver con la fecha del solsticio de verano. La gente viene al huentle y deposita ofrendas. Porque esa fecha marca el inicio de la siembra. Y en septiembre la cosecha se repite el huentle. Entonces aquí se pide por una buena temporada para el cultivo principalmente del maíz. La comunidad actualmente se dedica a las actividades agrícolas. Esta es la estanada principal. Y el templo de Écatl, el juego de pelota. La zona arqueológica es relativamente muy pequeña. Porque todo el pueblo prehispánico está sepultado bajo el nuevo pueblo. El pueblo actual de Cuatetelco. Entonces esta es la parte que aún se pudo rescatar. Antes del crecimiento de la mancha urbana. Es muy recomendable. Maestros y estudiantes tienen el acceso gratuito. Así es que aprovechen estos días de vacaciones y vengan a dar una vuelta a Cuatetelco. Y si pueden venir en el mes de junio, pues disfruten de la fiesta. ¡Gracias! 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 De otra cosa, desafortunadamente por el sismo, el pequeño museo de sitio fue dañado. Las piezas están bajo resguardo del INAH. La verdad, yo me acuerdo cuando vine hace años, antes del sismo, había piezas muy importantes. Vasijas, yelvos. Bueno, piezas muy importantes encontradas aquí en Cuatetelco y alrededores. Cuatetelco tuvo varias épocas de ocupación, desde el clásico hasta el posclásico. A Cuatetelco, como otras comunidades que vemos alrededor, le toca la llegada de los españoles. Y es por eso que vemos el templo católico construido sobre el templo prehispánico. Y el asentamiento nuevo sobre el antiguo pueblo de Cuatetelco, como sucedió en otras comunidades, como Tetelpa, el programa que hicimos anteriormente. Y otros, otros lugares vecinos, como Mazatepec, que también la iglesia está sobre el sitio arqueológico. Les decía, es un recorrido muy corto. El sitio es corto, es lo que se alcanzó a rescatar antes de que la mancha urbana se tragara todo esto. Pero nos deja en claro ver la importancia del asentamiento de Cuatetelco en esta ruta de comercio de la costa hacia el altiplano central. Y en Cuauhnáhuac, ¿sí? Como fueron contemporáneos a Cuauhnáhuac, entonces había una relación comercial con Cuatetelco y Cuauhnáhuac. Aunque estábamos muy cerca de Xochicalco, no hubo relación. Xochicalco fue una ciudad que duró 250 años aproximadamente y cayó y que quedó en abandono. Y Cuatetelco fue de las ciudades posteriores. No hubo ese empatamiento de el empatar en tiempos y coincidir en tiempos con Xochicalco, aunque está relativamente cercano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son Temazcal, están en plena calle, esto nos muestra hasta donde llegaba el antiguo pueblo de Cuateltelco. Bueno amigos, el icono gastronómico de Cuateltelco es La Mojarra y es aquí por su amplia producción debido al lago que aún tienen. Y vamos a ver, vamos a visitar una de las aproximadamente 30 palapas que están a disposición de los visitantes y es ahí donde también se lleva a cabo año con año, el mes de octubre, la festividad o feria del pescado aquí en Cuateltelco. Así es que vamos a probarlo. La Mojarra Bueno amigos, aquí es el lago de Cuateltelco. Sí, pueden hacer algún recorrido en lancha o simplemente venir a comer las tradicionales mojarras. Las mojarras pueden probar en caldo, en tamal o fritas. Cualquiera de las tres opciones son muy buenas. Hay alrededor de 30 palapas en lo que es el corredor gastronómico del lago, del pueblo hasta el muelle. Y yo decidí venir aquí a La Palapa Alex, donde tienen un buen sazón y es muy recomendable. Así es que cuando ustedes vengan a Cuateltelco no olviden pasar a comer mojarras. Gracias. 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 Pues bien amigos, otra forma de comer la mojarra aquí en Cuateltelco es así, en un tamal, a las brasas, a la leña. Sí, pero el tamal hecho con hoja de totomosle, hoja de maíz. Cada tamal lleva dos mojarras, la salsa especial de la casa, pasote, ajo, cebolla. La verdad, una delicia. Y es así como estamos dando por concluido el programa del día de hoy en Cuateltelco. Los invitamos a que visiten este pueblo, no necesariamente en vacaciones, un buen fin de semana. Pueden pasársela bien una buena tarde aquí en Cuateltelco, conocer y además comer muy sabroso. No se les olvide pasar a las panaderías tradicionales. Un agradecimiento a Cadena Sur Multimedios por restarnos la plataforma para seguir a llegar hacia ustedes y esperamos que nos visiten. Hagan sus comentarios, por favor, buenos o malos, todos los comentarios nos sirven. Ese es un programa más de Moj Viajando. Gracias por ver el video.